Tenemos la presencia en el presidio de nuestro amigo el profesor Ramón García Pedrosa, dirigente de la sección 58 del centro. Y otra persona distinguida que nos acompaña en el presidio, el profesor Guillermo Varela Moreno, director de educación básica de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado. Víctor Armas, delegado del Comité Nacional del Verde Ecologista en Zacatecas, denuncia una violación a las leyes electorales por parte del PRI, esto al tener el apoyo de la sección del centro 58, además de engañar a los agremiados con una reunión del sindicato y llevarlos a un evento de apoyo a los candidatos tricolores en la capital, por lo que ya está interpuesta la denuncia ante la PGR. Es porque tiene dos contextos, el primero, por supuesto, es igual de importante que el segundo, es decir, el contexto jurídico. Hemos denunciado ante la Procuraduría General de la República, en la Fiscalía Especial de Atención a Delictos Electorales, al líder de la sección 58, al secretario de Educación, al director de Educación Básica, por supuesto, a los candidatos y lamentablemente a quien debiera respetar la Constitución, al senador Tello. Yo quiero señalarles que en el caso del CENTE, particularmente el artículo 41, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe que los partidos políticos tengan promociones o afiliaciones gremiales que son distintas al objeto social que en este caso corresponde, que es representar los intereses de los maestros. Y en el caso, evidentemente, del director de Educación Básica que asiste en horas laborales, hay una desviación de recursos porque en lugar de mejorar la calidad educativa de nuestras niñas y de nuestros niños, los maestros que están encargados de la educación en el Estado se ponen a hacer campañas políticas por un candidato o por un partido determinado. Yo quiero señalar de manera enfática a uno de ellos. Ustedes recordarán en el debate que el candidato del PRI anticipó un anuncio. Dijo que estaba empezando a hacer gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Social para que lo acompañara. Y yo quiero decirles que sus gestiones ya dieron resultados. Uno de ellos es que despidieron de Viconza, que depende de Cedesol, a la hermana del candidato Cuauhtémoc Calderón Galván. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.